Nosotros hemos involucrado a las 30, 40, 40 personas de distintas instituciones, principalmente policiales, donde se han transformado el Sistema Nacional de Estudios, de todas las naciones, de autoridades parlamentarias, de participaciones y municipales, locales, localistas y municipales. También los proponentes. En los tres planes de impositura, con los otros aspectos, prevención, procesión, sartén y inversión, y se repiten, pues, acompañar a los algodores, para su plana y para visitar su vacación en el conciudio, con cantidad de personas, integrados y generadores, o descanso, o sea, respecto siempre, a los ingresos. No. Pero el programa se basa también en su carácter forma, tiene que tomar en las distintas universidades personales y familias. Ya el primer día, no sé si puedo informar, es un nuevo lugar, que es que en la primera 24 de la febrilla, que no hay a luz para las 8 horas, que no hay a luz para las 8 horas, que no hay a luz para las que quedarse en los puntos. Y no hay que estar en los puntos. No hay que estar en los momentos más grandes, no hay que estar en los medios de lotes, que no hay que estar en los futuros, pero después, en los dos puntos de los tractos, en los dos puntos de las suerte, entre los dos puntos de los otros, que la gente no se ha ahorrado, que la gente no ha en los tratos, no hay nada, los los gestores, que la gente no ha en los puntos de cuenta, las diferencias, que significan, las fuerzas, que el cargo, las tres personas, que las terras, que el tipo de actos son positivos, que la gente no está en las costas. Pero lo que no está señalando, la mayoría de esta parte, la gente no se ha en Gracias.